Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este juevecito ya, mi querida Adriana Braniff, de actualización de la información con, al parecer, algo en el horizonte con la guerra de Ucrania, mi querida Adriana, ¿cómo ves las cosas? Platícame. Pues mira, después de tanta mala noticia que manejamos aquí en este noticiero, nada, las actuales condiciones, claro. Ah, ¿cuáles malas noticias? Hay de todo. Bueno, este es un rayito de esperanza, aunque ya se quemó, ¿no? Ya se quemó, pero es que sí hay un rayito de esperanza, porque parece ser que ya las negociaciones entre Rusia y Ucrania podrían o están mostrando así los primeros síntomas esperanzadores para que acabe esta guerra, aunque todo el mundo está escéptico, muchos piensan que solamente Vladimir Putin está haciendo tiempo, pero bueno, ahí están, y hay que decirlo. Esto nos está reportando el Financial Times, me parece interesante, y se trata de que quizás Ucrania podría estar dispuesta a renunciar a esto que pedía Rusia desde un principio, o sea, que renuncie a integrarse a la OTAN y que limite sus fuerzas armadas. Básicamente eso es lo que pedía Rusia, que estuviera en una posición neutral, así como la versión sueca de Ucrania, o sea, una posición neutral, y a cambio, ¿qué? Rusia, ¿qué pide a cambio? Pues a cambio, digo, Rusia, ¿a qué se compromete? Evidentemente al alto, al fuego inmediato, al retiro de las tropas rusas de Ucrania, pero el problema aquí es que faltan puntos muy importantes. No se ha dicho qué va a pasar con Crimea, o sea, ¿en qué acuerdo van a quedar con Crimea? Si se la van ya a reconocer a Rusia o no, y qué va a pasar con la región este, con Donbass, que fue ahí donde empezó todo el asunto, cuando Vladimir Putin reconoce la independencia de estas zonas, y su pretexto de liberarlos de los malvados ucranianos, según decía Vladimir Putin, pues invade Rusia, pero se olvida de Donbass, invade completamente a todo el país, ¿no? Y con posibilidades de irse más allá de las fronteras. Entonces, esos dos temas están pendientes, vamos a estar muy atentos a ver si se tocan, y la reunión entre Vladimir Putin y Zelensky, que está pidiendo Zelensky que se dé, y que pues no le está contestando Vladimir Putin. Entonces, ese es el rey de esperanza con el que quería comenzar, Pedro. Pues la verdad es que ojalá y podamos llegar a un acuerdo, fíjate, veía cifras sobre lo estimado por el gobierno de los Estados Unidos, en donde dicen que por lo menos 7 mil soldados rusos han muerto, pero en esta invasión a Ucrania, por parte de Rusia, que es un número considerable, pensando en el gran ejército ruso, en el tamaño y en el tamaño del ejército ucraniano. Otra cosa que me llama la atención ahora es lo que vamos a ver con la posible conversación que podría tener el presidente Joe Biden con Xi Jinping de China. Creo que China jugará un papel fundamentalmente importante en la decisión que podría tener Xi Jinping en torno a unirse o no al bloqueo en contra de Rusia. Y Rusia, por su parte, ha recibido una enorme cantidad de presión internacional sobre todo lo que está sucediendo económicamente hablando. Entonces, ojalá y veamos que este conflicto ya llegue a un cese al fuego y que se llegue a una resolución del conflicto de forma pacífica, con una solución final, porque si esto se soluciona nada más paliativamente, pues podríamos ver muchos más problemas a la larga, mi querida Diana. Sí, muy importante esto que resaltas. Esta próxima reunión, mañana ya, viernes, virtual, entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Xi Jinping, el chino, porque China, sí, lo dices bien, China como que ha estado dudosa. Por un lado, no ha condenado la invasión, pero sí la ha justificado. Entonces, ha estado, como decimos en México, midiéndole el agua a los camotes. Y por otro lado, lo último que vemos es que precisamente hace dos días, Vladimir Vladimirovich Putin le habla a su amigo, porque han dicho que son amigos desde hace mucho tiempo, y le pide ayuda militar. Esto llama la atención porque justamente, antes de pedir esa ayuda militar, o sea, pedir que se involucre China militarmente en este asunto, es justamente lo que está condenando Vladimir Putin hacia los Estados Unidos cuando le advierte, si se involucran militarmente, si cierran los cielos, si le dan aviones mix, entonces estoy pensando que ya son ustedes parte de esta guerra. Así es que, pues ahí está la incongruencia de Xi Jinping, que por cierto recibió a Vladimir Putin en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ahí platicaron, y está, sí, está jugando un papel muy importante China, que, lo decíamos ayer, y lo reitero, si hay un ganador de esta guerra, que no lo puede haber después de todos los desastres que hemos visto, pero si hay un ganador en esta guerra es China. Sí, hasta el momento, claro, es el ganador máximo, pero importará muchísimo en esta conversación de qué lado se pone China, porque, mira, si se soluciona la guerra, si Rusia decide retirarse de Ucrania, China no entrar y aliarse con los Estados Unidos, Ucrania entrar a la OTAN o no, creo que el movimiento final que debería pasar en Rusia sería que Vladimir Putin salga del poder. Creo que ahí está lo más importante. Ayer Joe Biden lo catalogó fuertemente y dijo Vladimir Putin es un criminal de guerra y ante estas afirmaciones del presidente de los Estados Unidos yo no podría pensar cómo después de la solución de este conflicto Vladimir Putin no se ha juzgado por la Corte Internacional Penal de la Haya, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por lo tanto, el mantener a un Vladimir Putin en el poder independientemente de cuál sea la resolución del conflicto sería imposible para Rusia, porque si Vladimir Putin se queda en el poder en Rusia, esta guerra no va a terminar. Esta guerra termina con Vladimir Putin fuera del poder en Rusia. Así de fácil. Pues justamente estábamos haciendo previamente en el comentario que tengo con Pedro Ferriz de Conn, estaba yo haciendo una premonición, un futurismo, un futurismo, porque hablaba con él sobre los pilares que se le están derrumbando a Vladimir Putin. Primero, pues los medios de comunicación están saliendo, renunciando, los periodistas, caras conocidas de los medios de comunicación, que es un pilar importante, que siempre ha estado apoyando al Kremlin, hasta que lo dejó de apoyar. Y el otro pilar son los oligarcas que también le están dando la espalda porque han sido afectados. Ya no son, vamos a decir, son un poquito menos ricos hoy, después de todas las sanciones que se le han impuesto. Un muchito, un poquito, siguen siendo ricos, pero sí les quitaron una mordida. Ahora, esto que dices tú, Vladimir Putin va a seguir en el poder o no, lo que estábamos futureando yo con Pedro Ferriz de Conn era que falta un pilar, el pilar militar. Esto no es noticia, no se ha hablado de este asunto, pero mi pronóstico es que el sector militar va a ir en contra oficialmente de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuando capturan a los militares rusos, estamos viendo cómo están hablando frente a las cámaras, pues diciendo que están, unos que fueron engañados, los conscriptos, que fueron engañados, que iban a una práctica y que de repente se encontraron inmersos en el conflicto. Los otros diciendo que llegaron y encontraron algo que no les habían dicho que iban a encontrar, pensaban que iban a llegar y los brazos abiertos, recibiéndolos y encontraron bombazos. Así es que no sería descabellado pensar que en un futuro las Fuerzas Armadas le dieran la espalda también a Vladimir Putin. No, no sería descabellado, al contrario. Creo que las Fuerzas Armadas rusas se le están volteando al presidente de Rusia. Ahora, eso todavía está en veremos, pero sí creo que la resolución de este conflicto debe de acabar con la salida de Vladimir Putin del poder. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya rechazó la medida cautelar del Comité Interamericano de Justicia de la ONU, que le ordena el día de ayer un cese al fuego. Es el órgano judicial de la ONU. Se rehúsa y estamos en espera de estas pláticas de paz. Esperemos que se den. Vamos a estar muy, muy, muy atentos a lo que se solucione. Y por supuesto, a la reunión de mañana de Joe Biden con Xi Jinping. Por supuesto. Ahora, el aeropuerto. Creo que tenemos que tocar el tema del aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, mi querida Adriana, en donde, híjole, mano, por más que lo quiera uno defender, parece imposible el poder defender lo que está sucediendo en México con este aeropuerto. ¿No crees? Ay, no. Verdaderamente es que si no fuera trágico sería cómico, Pedro. Eso que estaba escuchando yo en la mañana en tu comentario con Pedro Ferriz de Con acerca de lo que estaba sucediendo en el show, bueno, en la mañanera. Iba a decir el show cómico. En el show. Estaba diciendo que iba a ser 30 minutos al aeropuerto. ¿Sabes en qué pensé? ¿En qué? Pensé en la operación entrega de la pizza en 30 minutos o es gratis. O sea, van a ir. Andale. Van a ir, pero arriesgando el pellejo del presidente. Ante un hecho comprobable. Es lo que yo no entiendo. O sea, tienes un hecho comprobable que es el tiempo de traslado. O sea, simplemente no se puede. Entonces el presidente dice yo voy a hacer media hora. ¿Cuál media hora? Lo peor del caso es que dice voy a hacer media hora sabiendo que los medios de comunicación en el momento en que se traslade ahí lo van a seguir desde que salga de su cuarto hasta que llegue al aeropuerto para comprobar que no es media hora. Porque no es media hora. Ahora, ese no es el mayor de los problemas. Es el menor de los problemas el tiempo de traslado. O sea, concentrarnos en cuánto tiempo te toma llegar allá es lo de menos. Digo, de entrada, 12 vuelos va a tener el aeropuerto. No podemos llamarle internacional por recibir un vuelo de Caracas. Un vuelo a la semana. Tiene 12 vuelos diarios. Y a Caracas, que es un punto tan cotizado. Es increíble que vas a tener un vuelo cada dos horas. Cada dos horas vas a despegar. Digo, en el aeropuerto de la Ciudad de México despega y aterriza un avión cada cuatro minutos. Estamos hablando de una diferencia de 900 vuelos diarios a 12 vuelos diarios. De seis aerolíneas a 31 aerolíneas. Estamos hablando de un verdadero elefante blanco que no sirve para absolutamente nada. Que tiene más rutas de camiones que rutas aéreas. Y eso es francamente ridículo. El tiempo de traslado versus la operatividad. Versus todo lo que se tiene que tener de trasfondo para poder hablar de un aeropuerto funcional. Simplemente no está ahí. Pero ahora, ¿qué es esto? Es una campaña mediática en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. No en contra, no. En contra de él, porque todo se trata de él para desacreditarlo con el tema del aeropuerto. Es francamente ridículo. Sí, no. Es francamente ridículo. Y bueno, en vista de que la gente no va a llegar, porque es un hecho que la gente no va a llegar. No es lo mismo que salir a las cuatro de la mañana como va a salir el presidente, que es muy madrugador. Así tienes tu vuelo en hora pico, ¿no? Pero ya curándose en salud ya están diciendo también que no tienes que llegar dos o tres horas antes. No, no. Si es nacional, con una hora basta. Si es internacional, con dos horas basta. Ahora, eso va de la mano con el hecho de que tienes doce vuelos diarios. Pero esto no puede aplicar cuando estás manejando. Digo, vamos a sacar en términos prácticos, ¿no? ¿Cuántas personas te gusta que vayan por avión? Vamos a suponer que son cien personas por avión. Son mil doscientas personas. Cuando tienes ochocientos, novecientos vuelos, no es lo mismo manejar mil doscientos personas a noventa mil. Ah, es que a lo mejor están pensando que no va a crecer nunca. No digo novecientos mil. Es que el flujo es increíble. Y todo esto, pues, va de la mano, pues, con las maletas, con el abordaje, con el paso de seguridad. Pues, claro, si llegan tres pelados, pues, con que llegues una hora antes. Es como llegar al aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila. Pues, tiene cuatro vuelos, pues, evidentemente, pues, no tiene tanto flujo, pues, no tienes tanto problema. Entonces, otra cosa que vale la pena recalcar, Adriana, pues, ya, al parecer, va a haber otra rifa. Este, y el presidente López Obrador ya está preparando otra rifa de unos terreos en Sinaloa, en donde, pues, ahí en tierra de narcos te va a regalar estas tierras que, al parecer, pues, pues, nadie quiere llegar a meterse por ahí, pero que van a ser rifadas por el gobierno. Y, imagínate, te sacas el tigre en la rifa, el tigre en la rifa. El tigre en la rifa, mi querida Adriana. ¿Qué vas a hacer ahí en un lugar así? Así las cosas, y, este, pues, ya mañana estaremos analizando más información aquí contigo, si así me lo permites. Ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Adriana Braniff, gracias por estar con nosotros, y, por supuesto, estaremos en comunicación el día de mañana. Claro que sí, vamos a estar pendientes. Rápidamente, tu pronóstico, ¿cuánto va a ser el presidente del aeropuerto? Una cifra. Yo creo que va a ser por lo menos una hora, y eso con todo tipo de ayuda. Vamos a ver, mañana lo platicamos, Pedro. Que tengas un excelente jueves. Gracias, Adriana, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos aquí el día de mañana. Central FM. Equilibrio.